Andrés es noticia y suena así ¿Por qué me vas a vivir si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también el amor y el rey ¿Por qué lo has dejado? Porque al decir la verdad ya no puedo estar Tú me amas y asomos Una tempestad, tu amor me va a matar Me llevas de todo Te hace Poder, te hace Poder, te hace Poder, te hace Poder a calmar el dolor, te dejo tu partida. Intentaré estar en la forma de vivir sin tu cariño. Te digo ya una vez que me estás marcando como el amor de un niño. Porque te pides la lluvia, no puedo estar un día para ella solo. Si es una que empieza tu amor me va a matar, te llevarás de todo. Toda la lluvia, no puedo estar un día para mucho. Señor, no puedo estar un día para ti. ¡Si te pides la lluvia! En el piquito colorado, ayer yo la vi violando, en las cumbres de la huella. Coragón, Coragón, levantaba el palomito. 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 Muy lejos de Paloma, ahí estaba la Paloma, llorando sin descansar. Por favor, por favor, le cantaba el palomino. Por favor, por favor, que volvieras un eco. De las cumbres de Guayao, muy lejos de Paloma, ahí estaba la Paloma, llorando sin descansar. Por favor, por favor, le cantaba el palomino. Por favor, por favor, que volvieras un eco. Por favor, por favor, que volvieras un eco. Por favor, por favor, que volvieras un eco. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y por esa calle vive, la que vive abandonó. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desalimó. Ella lloraba. Ella lloraba. Otro día por la mañana. Ella lloraba. Me sentió bien. Me sentió bien. Yo, ella lloraba. Si a la llama soplía pensaría que le probaba yo Mentira yo no le muevo, ese tiempo ya se acabó Mentira yo no le muevo, la sueño es tu vida Ella lloró Otra que yo voy a malar Otra que yo voy a malar Deu se abierta Se agachaba el sombría pensaría que le probaba yo Mentira yo no le muevo, ese tiempo ya se acabó La cruz en la cadera, me hablas corriente Cada suelo me pido, cuando yo me pueda Yo no quiero buscar algo a mí Lo único que quiero es quejar la intención Quieres con la cabeza, la muerte no morirá Yo no quiero pena, yo no quiero llanto O quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es quejarla de mí Por hacer nada, una malrugada Yo no quiero carla O lo único que quiero es quejarla Lo único que quiero es quejarla Con la cabeza, mi mamá Cuando llegue a mi mujer me va a decir ¿Dónde está la copa? Lo único que he ido ¿Dónde está la copa? Que la más buena esquina que vive esa cultura Como agua de diván y de tequila Yo no quiero creer, yo no quiero ganas Yo quiero tristeza, yo no quiero ganas Lo único que quiero es tequila y me lo doy Una señal por la balconada Tierra, yo siempre sabía Lo único que quiero es tequila y me lo doy Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Y eso es el recargo y me lo doy Quisiera no haber nacido ¿Quién te haría por hacer si eres un brazo perdido? Nunca me fuiste aquí No puede ver mi moria si me hago Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Mejor tú si eres feliz Y a mí que viene el diablo Tú no vas a explicar He volvido el bonito ¡Uy! Y a mí que viene el compare' A cuantas veces yo recado de este ámbito Y a mi alcoraco y como de la gana Por las calles y a las nubes de cero Y los mayas y los pisaron y pisaron Y a mi alcoraco y con cincuenta mil canciones Y me encantaron, me apaginaron Enredor de mi vida, ese en un viento Me recordaron que el amor iba a tensar En el campo se recuerdan muchas noches Y los mayas y los pisaron y sin miedo Y a mi alcoraco y con cincuenta mil canciones Y las canciones de tus amores Y a mi alcoraco y como de la gana Y a mi alcoraco y como de la gana Por las calles y a las nubes de cero Y los mayas y los pisaron y pisaron Y a mi alcoraco y con cincuenta mil canciones Y a mi alcoraco y con cincuenta mil canciones Y en el campo se recuerdan muchas noches Y a mi alcoraco y con cincuenta mil canciones Gracias, Silvia, desde que me hagas un amor ¡Ay, qué da por ahí! Gracias a los aplausos, seguimos por ahí ¡Un aplauso para los novios! ¡Que se vean fuertes!